Tensión máxima la que se vivió este domingo en el plató de fiesta entre Ana María Aldón y Mari Carmen Ortega Cano, después de que la gaditana se enterase de que la hermana del torero la ha acusado de ensuciar el apellido de su familia. No sabemos si han estallado de nuevo las tensiones entre el clan Ortega Cano y Ana María después de meses de aparente cordialidad, pero por el momento parece que el torero no está dispuesto a entrar en este asunto y por sorprendente que parezca tratándose de su exmujer, su hija y su hermana, permanece impasible y guarda silencio sobre la nueva polémica. Preguntarle por el enfrentamiento que tuvieron ayer Mari Carmen y Ana María, ¿qué le pareció? Es cierto que, como dice Mari Carmen, que Ana María ha ensuciado vuestro apellido, ¿cómo lo vio todo esto el enfrentamiento? Continuando con su rutina como si nada hubiera sucedido en las últimas horas, el torero ha llegado a su domicilio tras disfrutar de su paseo matutino en bicicleta por la zona y serio ha dejado en el aire si él también cree que su exmujer ha ensuciado su apellido con sus declaraciones en televisión y que le ha parecido el enfrentamiento entre Mari Carmen y Ana María.